La industria es un sector fundamental para el cambio del modelo productivo. Lo ha declarado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, antes de intervenir en el foro El cambio del modelo productivo, organizado por la Universidad de Valladolid. Porque la industria, como saben, tiene empleo de calidad, porque además es tractor de otros sectores y por lo tanto saben que nos habíamos fijado como objetivo intentar incrementar el peso de la industria en la economía de Castilla y León y también reindustrializar nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad grandísima, con 94.000 kilómetros cuadrados, con 2.248 municipios y somos la primera comunidad autónoma que hemos hecho planes territoriales para incentivar la actividad económica y sobre todo la industria en las partes del territorio que han sufrido procesos de desindustrialización o que nunca han tenido industria. Otros ejes clave para el cambio, según la consejera, son la apuesta por una economía más abierta, por la IMAS de Masí, por la digitalización y por la ciberseguridad. Pilar del Olmo ha recordado que esta es la quinta comunidad que más esfuerzo hace en IMAS de Masí y ha asegurado que en Castilla y León ya se han puesto las bases para el cambio del modelo productivo.